La idea es que podamos escuchar a quienes, desde lo técnico, lo profesional, nos pueden aportar, poner en valor la preocupación que tenemos respecto de esta situación. El Estado va a estar muy cerca, como lo ha venido estando, vamos a extremar la atención respecto de esta situación, pero también me parece que hay que mirar un poco hacia adentro, y esto lo digo ya, no como gobernador, sino como padre de familia. ¿Cuándo fue la última vez que hablé? ¿No? Que le dije hola, hasta luego, suerte del día. ¿Cuándo me senté a hablar temas que son inherentes a ellos, inherentes a la familia, inherentes a lo que a ellos les preocupa, y que por ahí nosotros no nos advertimos? Y la verdad que hace mucho tiempo. Entonces acá tiene que haber un esfuerzo conjunto, global, del Estado, de la sociedad, y un efecto personal, como papá, como mamá, como integrantes de una familia, de la sociedad, de mirar hacia adentro y empezar a determinar qué cosas podemos nosotros acompañar, en cosas que los chicos nos expresan y que nosotros por ahí no nos damos cuenta. Primero vengo a poner el Estado a disposición, nosotros no somos nunca, no hemos sido, ni seremos, de quienes nos gusta esconder problemas. Este es un problema que tiene el mundo, obviamente. Esto ataca a la sociedad de manera transversal, de un país, de otro, de un continente, de otro. Ahora, nosotros vivimos en San Juan y tenemos que abordar la problemática que tenemos en San Juan. El suicidio en general y particularmente el suicidio en los sectores de la adolescencia sanjuanina. La Ura Social Provincia tiene, paga de las mayores cápitas en todo el contexto nacional. Si ustedes miran provincia por provincia, yo les pido que ustedes puedan hacer un análisis también, paga hasta donde puede, porque obviamente, ahora, hasta donde puede, es de las cápitas mejores pagas que tiene la Nación en general o las provincias en particular. Ha habido ahí una nota ya hace varios años donde el Colegio de Psicólogos decidió no recibir más. Estamos conversando, tratando de arrimar posiciones, pero acá en una negociación tiene que haber dos partes que deben ponerse de acuerdo y que deben acceder a un camino común. Bueno, esto es una mesa multisectorial, es una mesa que está integrada no solamente por el Estado, por el Ejecutivo, sino por el Legislativo, el Judicial, la comunidad, los adolescentes, las distintas instituciones públicas y privadas, en el caso de las universidades también. También tenemos el área de cultos. Además, vamos a terminar de gestionar y de acordar, digamos, de una manera muy clara cuáles van a ser los pasos a seguir a partir de ahora. El área de salud mental y sobre todo la Comisión de Abordaje y de Prevención del Suicidio viene trabajando hace 10 años, o sea, no es un tema que lo estemos trabajando y abordando ahora. Salud Pública lo viene trabajando desde hace más de 10 años, pero obviamente en estos últimos meses se ha visto con un desborde y un trabajo mayor todavía.